¡Suscríbete! 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 señoras y señores, va a ser una jugada profesional, una jugada impactante, señoras y señores, gracias a Dios nunca se ha quedado mal. De mi última monta, de mi último jaripeo, cuando tú nos llames allá, allá ese reino donde las praderas son verdes y el agua limpia y transparente como lo es el cristal. Mi querido Dios, llegada esa última y fatal monta, cuando tú decidas que yo pierda la vida, ahora escuche esa melodiosa voz tuya diciéndome, hijo mío, tu monta de esta noche ha sido la mejor, pasa mi reino, que tu boleto de entrada yo ya lo he pagado. En el nombre de Dios, amén, amén, amén. ¡En el aplauso, venga una diana, que venga la primera! ¡Cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Cuándo se siente este seguro, muchacho! ¡Alguien, muchacho, volviste y preparado! ¡Está en la puerta! ¡Puerta, señoras y señores! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Apoyar, muchachos! ¡Mucho cuidado, señoras y señores! ¡Esto, venga, vaya, vaya! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Punta de Chacho! ¡Se llama mucho! ¡No atraviesa el ritmo! ¡Palea la vuelta! ¡Se fue! ¡Cuidado, papas y caballeros! ¡Se llama mucho! Por allá sí tenemos en los rostitos amigos de la banda Otro son bonito perrofre de un sabroso ¡Latusa! 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 ¡Y esta camino! ¡Vamos a darle! ¡Fuerta, amigos! ¡Se llama Caracuillo! ¡Latusa arriba! ¡Todo en el radio! ¡Quítaselo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Mundo olvidado! ¡Latusa! ¡Latusa! ¡Vamos a ver! Recuerden que el jarisfero con el antiguo Golisero Romano solamente ¡Lumbre y la bestia! ¡Latusa! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Esta va a la venta! ¡Sin tira en piedra! ¡Esta va al torre de diablo! que ésta es mi absurdo sald'a gané no hu nhưng no Charco ay 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 �ْno Rossari par윤 bla 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 señal son la tijera futbolismo ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡El blanco saliendo al diputado! ¡Y te amaras cubanas! ¡No peleo! ¡Y te pegámalo! ¡Y te pegámalo! ¡Y te pegámalo! ¡Y te pegámalo! ¡Nomás y caballón! ¡Nomás y caballón! Se llama el diputado, señoras y señores, dicen por ahí, a la chompeta y aquí nos vamos muchachos. ¡Nomás y caballón! ¡Nomás, freaky! ¡No!